Norte, centro y sur El grupo esencia de ñaña A gozar ¡Vamos Pocky Orellana! ¡Rompe esa viola! Terminar un amor Comenzar otra ilusión No le encuentro divertido corazón No le encuentro divertido corazón Si quieres marcharte No vayas a llorar Así como trataste Así te tratarán Terminar un amor Comenzar otra ilusión No le encuentro divertido corazón No le encuentro divertido corazón Y como cosa La gente linda Residentes En los Estados Unidos España Italia La gente de Argentina Chile Con el grupo esencia de ñaña ¡Eso! Salud amigo Brindemos días Que amanecerán Esta es la copa que brindo yo Por la felicidad Salud amigo Brindemos días Que amanecerán Esta es la copa que brindo yo Por la felicidad Ya se fue Ya se fue Ya se fue La que me engañó Ya se fue Ya se fue Ya se fue La que me engañó Ya no quiero verla más 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 ¿Qué dice Moisés Othello? Las negras y las blancas Rompe ese teclado ¿Qué dice Moisés Othello? Ya no quiero verla más 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 Y un saludo para todas las radios De todo el Perú Cumbia Peruana ¿Y cómo baila el doctor Álvaro Castillo?